Bienvenidos a un nuevo vídeo de IMAGICAL. En esta ocasión os haremos un resumen de la exhibición de aves rapaces y de nuevo aportes a México. Gracias por ver el vídeo. 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 Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado dale a like, suscríbete y activa la campanita para que te salgan todas las notificaciones. Si te ha gustado el vídeo. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.